Vamos entrando en el cierre de transmisión. Carolina Duarte podría decir que muchas veces las peleas trajinadas no tienen espectacularidad, que a veces no hay estallido, no hay electricidad, pero hay mucha disputa, mucho forcejeo, hay mucho trabajo, mucho pensamiento, mucha elaboración. Hay muchas sensaciones distintas en lo que a veces requiere el aficionado y todo lo mucho que mete en una victoria muy trabajada un profesional. La conclusión de todo esto, después de una victoria de 97-92 en el unánime de los jurados, ¿cuál es? Bienvenida a una pantalla que usted conoce, la televisión pública, y su conclusión después de la victoria. Bueno, muchas gracias, buenas noches para todos. La verdad es que fue una pelea difícil, tal vez un poco deslucida porque a veces depende de uno y depende también de la persona que tenés enfrente. En este caso yo sentía que tenía que cuidarme todo el tiempo de la cabeza de la rival, de que venía con la cabeza, de que ante cualquier situación de riesgo ella trababa, pero trababa primero con la cabeza que los brazos. Entonces a veces uno, por falta de experiencia también, porque seguramente si tuviera más recorrido de enfrentamientos de este tipo de rivales hubiera sabido mejor qué hacer. Pero bueno, di todo en todo momento y eso me deja tranquila de que saqué todo el tiempo las ganas de ganar. Y me venía bien hacer una pelea 10 rounds, ya que venía ganando siempre antes del límite. Y bueno, volver a hacer los 10 rounds y ver que podía haber seguido porque no me cansé en ningún momento, me deja tranquila y me deja muy contenta. Y me pone muy contenta que casi la mitad de la concurrencia hayan sido chicos y gente menor. Me encanta que los chicos también puedan venir a ver boxeo, así que sí, una pelea difícil con muchos chichones. Otra vez volvimos a la época de los chichones, pero muy contenta. Hay muchas cosas que pulir, como siempre. Y estoy muy agradecida de mi equipo, encabezado por Alberto Zacarías, Angelito Torres, Carlitos Martínez, Matías y Nicolás Martínez que me ayudaron hoy. La verdad que tengo el mejor equipo. También me estuvo ayudando el Mono Sosa con las manoplas. Así que quiero agradecer a todos y muy contenta y quiero mandar también un saludo a Cristina y mi humilde homenaje a Néstor, que mañana se cumple el aniversario de su segundo año sin estar entre nosotros. Y yo lo admiro como persona y la verdad que estamos tratando de continuar todo lo que él se propuso y me parece que lo estamos haciendo muy bien. Chau campeona, gracias, felicitaciones. Y nosotros, tras la pausa, cerramos con todo. La noche de Carolina Duer en la retención del título del mundo sobre Marisa Portillo.